lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título satanás es arrojado a la tierra estamos estudiando apocalipsis 12 y hoy voy a leer el versículo número 7 después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo repasemos hoy un poco la creación de lucifer y la caída de satanás satanás antes de ser el diablo según ezequiel y según el libro de isaías se llamaba lucifer o lucero de la mañana él vivía en el cielo al lado de dios perfecto hermoso capacitado para estar al lado de dios y hacer una gran obra con los ángeles él amaba a dios él guardaba la ley del amor de dios que es la ley de los diez mandamientos pero un día decidió por cuenta propia es algo extraño inexplicable no me lo pregunté cómo porque estaba al lado de dios cómo es posible que haya caído no lo sé es algún asunto que lo entenderemos bien cuando estemos allá y se lo preguntemos a dios pero por ahora quedémonos con que por voluntad propia se llenó de orgullo quiso ser igual a dios y entonces armó la palabra clave del día de hoy rebelión se rebeló contra dios y contra la ley de los diez mandamientos que ya existía en el cielo porque hay un mandamiento que dice en éxodo 20 no tendrás dioses ajenos delante de mí y satanás quiso ser como dios violó el primer mandamiento y de ahí violó los demás así que esta batalla en el cielo enfrentó a los ángeles de dios con los ángeles que lucifer estaba tratando de convencer dios contra lucifer los ángeles frente a los ángeles bueno apocalipsis dice que fueron expulsados del cielo a la tierra alguien me preguntó y por qué lo mandaron aquí a la tierra no él podía ir a cualquiera de los mundos creados por dios y tentar a los que habían sido creados allá para entrar sólo que en este mundo fue el único lugar donde adán y eva le abrieron la puerta y por eso se quedó aquí si adán y eva hubieran sido fieles dios lo hubiera sacado de aquí y finalmente lo hubiera exterminado ahora cuál es el punto clave la palabra es rebelión así que él traslada el centro de operaciones del cielo aquí a la tierra y lo logró con adán y eva ellos se lo permitieron hoy hace la misma obra hoy hace el mismo asunto la palabra clave es te engaña a ti y a mí con el mismo argumento revelate contra dios ve en contra de dios ahora yo me pregunté yo nunca he tomado la decisión formal de rebelarme contra dios pero cada vez que no obedezco igual que lucifer en el cielo los diez mandamientos o como adán y eva que el diablo les dijo allá en el edén ustedes serán como dios y comen de esta fruta y volvieron a violar el primer mandamiento hoy él lo quiere lograr contigo y conmigo de la misma forma la palabra es rebelión revelate contra tu esposo revelate contra tus padres revelate contra tu jefe arma una rebelión la palabra rebelión contra un gobierno rebelión contra un estado rebelión contra una ley se dan cuenta que la estrategia es la misma él vino aquí en la tierra a poner en tu corazón y en el mío el mismo argumento que puso en adán y eva la rebelión contra dios y esa rebelión se nota en nuestra no obediencia a dios en los diez mandamientos cómo es que logramos obedecer a dios o es lo mismo que guardar los diez mandamientos sólo de una forma amando plenamente a jesús por amor se hacen cualquier cosa por amor hacemos el sacrificio más grande por amor logramos todo lo que hacemos y tenemos no permitas que el diablo te engañe permite que hoy sea un día donde tú te enamores de jesús pasa tiempo con él enamórate es el punto clave para que no estés en rebelión soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones y y Gracias por ver el video.